¿Qué pasa? He encontrado una nota en mi puerta. Ven a casa de Mónica enseguida. Trae champán y una chocolatina de dos colores. Sí, para mí. ¿Qué ocurre? Mónica y yo estamos prometidos. Dios mío. Ven aquí. Felicidades. ¿Dónde está ella? ¡Estoy prometida! ¡Estoy prometida! Sí, lleva ahí 20 minutos. Me sorprende que no la hayas oído al subir. Creía que era una chavala gritando. Soy invertida, soy invertida. ¿Le digo que entre o...? No, deja que se quede ahí. Está muy mola. Voy a casarme. Voy a vestirme de blanco. ¡Cállate ya! No, no voy a callarme. Porque estoy prometida. ¿Y a mí qué? Ah, con qué chulerías. ¿Por qué no vienes aquí? Me lo dices a la cara. Sí, mi prometido te pondrá caldo. Venga, piso 20. ¡Te piso 20! Vale, dile que entre y tú echa el cerrojo mientras yo me escondo.